¿Y te dio consejos por lo menos? Sí, algunos consejos. Es un buen momento, va a invertir para comprar cositas porque van a llegar dinero. El trabajo, motivación, están súper motivados los Leo, van a proponer nuevas ideas, van a andar bastante líderes. Y en amor, aprender a comunicarse con la pareja. El lenguaje no verbal. Las comunicaciones pueden ser verbales o físicas. Esa es la que puedas. ¿Algún incienso, alguna ramita? Un consejo, la vela verde con el incienso de rosa. La vela verde porque vamos a potenciar las inversiones y económicas que vienen por ahí para Leo. Bien, ya, vámonos con Virgo entonces. Virgo en trabajo, mira qué buen momento también para los Virgos. Tú sabes que el Géminis es muy compatible con Virgo, por lo tanto, por eso ayuda mucho a este signo. Y en este minuto en trabajo llegan nuevas ofertas laborales. Si no tiene trabajo, también es un minuto para encontrar. Así que hay que saber aprovecharlo. Es el minuto del empuje, es el minuto donde usted debe mover para lograr las cosas. En amor, un poquito están, un poquito individualistas. A estos les falta comunicación. A diferencia de los Leo que se estaban comunicando, ellos están un poco para adentro y necesitan contar. Comunicas. Oye, en dinero, un poquito desordenado, desajustado, Virgo. Así que esta semana tiene que ordenarse, ojalá pagar todas las cuentas pendientes. Enchúfate, Virgo, entonces. Oye, por lo tanto, que prenda una velita amarilla con incienso de limón para que el dinero empiece a fluir. Muy bien. Buenísimo. ¿Cómo le va a dar?